el tercero es tratar de presumir a veces las mascotas le despachan famosas tratan de presumir a los demás de que tienen más que ellos así que vamos a verlo hola 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 así a todos mis queridos fans soy tu fan número uno bueno pues les queríamos avisar de que nuestro papi en verdad que sí sí hizo un viaje completo a perú como la ven después a parís después eeuu como la ven sí y argentina y ustedes que se quedan en sus casas viéndonos como cantamos en todos lugares sin presumidas sí así que cuídense chao en el cuarto es tratar de robar si tratar de robar a su público así que vamos a ver las mascotas ahí viene la gran famosísima julie si julie ahí viene ahí viene hola cómo está muy bien sí ha estado muy bien congelado en estos días congelada y qué te pasó yo sepa tu piel era más morada y tus ojos más grandes eran 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 más pequeños en sí es una farsa quítate como pueden ver al que trata de robar la identidad aquí viene la verdadera julie hola hola ahí se me hizo tarde la vida y hay bueno acá están y famosos al final el quinto es que siempre debe de estar bien presentable a tu público verdad sí por supuesto bueno y acá está un gran ejemplo hola a todos sí en televisión y en casa en este show vamos a presentar a las estrellas más famosas de todo el mundo del luis pep shop vamos a verlas oh ahí viene esta hermosa es cat y con el mismo peinado de siempre esta vez me sorprendió se lo peinó mejor ahí viene super spinter con su hermoso cabello de color negro con rojo increíble ahí viene gatita amarilla como siempre como pirata en la loquilla el siguiente es el hermoso y famosísimo cantante al no puede ser yo lo quiero y ahí viene la última la gran estrella de todos los shows hay bien así o hola hola vine como pude así sí 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 hoy adiós hola hola o la pública si soy yo no me reconocen no hay no hay ni tan hoy yo mejor me voy adiós este es otro ejemplo de él que siempre debes de estar bien preparado a todo momento hola crédito show sí como pueden ver hoy es el desfile de modas sí ya sé el primero a ver el siguiente sí y ahí viene esta gatita que siempre bien como siempre hola viendo cosas piratas ahí viene sobre splinter ahora ahora me peiné como nunca me veo y vi una estética y hoy no me encantó bien como me deja a ellos bueno pues espero que les haya gustado este pequeño vídeo que les hice sobre las mascotas y los pepshot fans y los fans y los artistas y eso bueno pues si quieren vídeos igual así ponganmelo en los comentarios y haré más vídeos parecidos a este pero con diferentes temas y bueno pues deje su like y no se olviden de suscribirse adiós hasta que haremos un saludo